Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ávila Pero Ávila Ay como te quiero Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Como olvidaré Tu mirada dulce con quien soñé Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza En esta noche oscura llegó el recuerdo Ay amor, ay amor Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Solo por tu amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor Ay amor